Hola Hola a todos Muy buenas noches Estamos de nuevo En las crónicas del nuevo mundo Bueno pues nada, comienza la noche Esto que le pasa a Instagram, vamos a ver aquí Aquí, aquí Vamos a ver ¿Lo puedes poner tú? Buenas a todos Buenas a todos Estamos aquí comprobando Estamos aquí comprobando Bienvenidos Bienvenidos a todos A esta Novena edición De crónicas del nuevo mundo Esta noche Vamos a hablar Sobre Los ideales La iluminación Y la improvisación En el caos Vamos a coger lo que a los amigos de A los amigos de A los amigos de De aquí de Instagram también Vamos a estar pendiente Para que esté todo el mundo Esté todo el mundo conectado Vamos a ver, aquí están los amigos de Instagram Vamos a ver Esto es aquí, aquí Y no me sale la opción de darle al directo ni nada Bueno pues nada Como estaba diciendo Estamos en la Novena edición De estas Crónicas del nuevo mundo Mi compadre Alfredo Está por ahí esta noche Muchos besos compadre Que me haga bastante Me haga same Amén bueno pues como iba diciendo estamos en el noveno episodio de las crónicas del nuevo mundo crónicas del nuevo mundo por eso ponía esta música que estaba de fondo porque en la temática de hoy es los ideales la iluminación la improvisación en el caos salud compañeros bueno comenzamos saludando a toda la gente saludos a la gente de terraza a mi compadre alfredo a mi compadre paco masías que está también por ahí en fin como estaba diciendo antes estamos en la novena edición la novena edición de estas crónicas del nuevo mundo esta noche ideales iluminación e improvisación en el caos buenas noches también a irene puyol los amigos de madrid están por aquí también las noches también a mi amiga andrea miravalles desde valencia muchos besos a todos y porque porque el tema de hoy los ideales la iluminación y la improvisación en el caos pues porque resulta que estos tiempos en los que estamos buenas noches también a toda la gente de instagram que se acaban de sumar en estos tiempos en los que estamos son muy importantes los ideales sentir iluminación y sobre todo improvisar dentro de este caos hola desde madrid para antoñito el tapis saludos de que desde cadiz a toda la gente muchos besos y comenzamos con esta novena edición de las crónicas del nuevo mundo me pongo un poquito más serio porque me gustaría en primer lugar como hago todos los días pues dar el pésame a toda la gente que se nos ha ido a toda la gente que se nos ha marchado a todas esas familias que están sufriendo por por causa de la epidemia en primer lugar pues dar ese pésame en segundo lugar mostraron mi apoyo y ánimo a todo el mundo de que las cosas empiezan a resurgir de una manera o de otra y por supuesto pues al hilo de del tema que estamos hablando esta noche que son los ideales la iluminación y la improvisación en el caos me gustaría hacer hincapié en algo que estoy observando en estos días en nuestro bendito país y es que resulta que parece que vivimos en en tres o cuatro países diferentes no estamos en el mismo país pero parece que estamos en tres o cuatro países diferentes nos llegan informaciones de un bando y de otro porque seguimos estando con los mismos bandos que hace 50 años señores noticia es decir somos de los únicos países del mundo que no avanzamos en ese sentido o sea tenemos las mismas heridas los mismos y las mismas divisiones y a mí la verdad que una cosa que me llama muchísimo pero muchísimo la atención porque pienso que que es un momento para que estemos todos unidos que estemos todos unidos y después los ideales de cada uno que se vayan mostrando cuando esto se vaya superando pero de momento que estemos unidos y no que que parece que estamos en dos países diferentes verdad pone uno las redes sociales y te llegan incluso las noticias y parece que está en un país y en otro diferente no las versiones son tan contrapuestas tan diferentes que parece que vivimos en universos paralelos por eso bienvenido a la españa de las mil y una caras madre mía con lo fácil que sería llevarnos bien bueno pues esta noche esta noche os presento dentro de estos de esta temática de los ideales de la iluminación y de la improvisación en el caos os voy a citar frases de personajes muy conocidos a lo largo de la historia sobre los ideales sobre la iluminación y sobre la improvisación dentro del caos vamos a ponernos de acuerdo para arrancar esta máquina todos juntos de acuerdo las confluencias las ideas todo mezclado vale bueno y son las las nueve y siete de la tarde la semana pasada hubo alguna gente que pedía algunas canciones y pues mira he hecho mis pequeños deberes y hoy vamos a hacer canciones que no hemos hecho en ninguno de estos programas por supuesto de los anteriores trabajos y de este último vamos a hacer canciones diferentes y se han hecho peticiones estos días como por ejemplo perdido perdido ya huele a otoño el culpable a la misma hora y la levedad van a ser temas que van a aparecer hoy por cierto me gustaría deciros que hoy voy a estar un poquitín menos de tiempo a las 10 de la noche cortamos porque tengo una conexión con un máster que estamos haciendo de temas online y demás y tengo que estar a las 10 de la noche con ellos así que nada os voy a vamos a empezar vamos a empezar y vamos a continuar con con una de las canciones que a lo largo de estas semanas pasadas habéis estado pidiendo vale y una de esas canciones pues no es otra que un tema del segundo disco que se llamaba el segundo disco se llamaba 12 noches en blanco y un final por escribir y hay un tema de ese segundo disco que se llama ya huele a otoño y entonces pues he visto que se me ha pedido mucho a lo largo de los programas anteriores y nada pues vamos a comenzar esta noche hablando de del otoño porque es que estamos ahora mismo en una en un clima que es que no sabemos ya ni nos vamos a volver locos antes no sé si por el tiempo por las redes sociales o por toda esta locura que está pasando porque porque resulta que la semana pasada hice el programa manas cortas y hoy está lloviendo a mares hola desde lebrija muchos besos a la gente de lebrija hoy está lloviendo a mares y entonces pues la semana pasada estamos en la piscina con calor con manas cortas y hoy lloviendo a mares entonces vamos a darle la bienvenida al otoño ya huele a otoño se llama esto hay hecho una fase cita y vamos a hacer improvisación porque hoy el tema también del programa es la improvisación dentro del caos cerveza flequita sí señores hoy me lo merezco me lo he ganado y me da la gana además así que nos vamos ahí muchas gracias mira cómo sería esto y Sincronización Andrea Oroz 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 carajo. Muchos saludos para toda la gente de Instagram y de Facebook. Decía también Aristóteles que por lo que a nosotros respecta debemos actuar como lo inmoral y como lo inmortal y hacer todo cuanto esté en nuestra mano para vivir de acuerdo con el mejor elemento de nuestra naturaleza. Ahí lo llevamos. Decía Harim Abdul Madjub que cuando el ojo es puro ve la pureza. Otra cosa importante. Otra cosita importante. Charlot Lennox. No voy a saltarme a Charlot Lennox. Voy a hablar de Víctor Hugo. Decía Víctor Hugo que el alma humana tiene aún más necesidad de lo ideal que de lo real. Existimos por lo real, pero vivimos por lo ideal. Anda que no. Y os voy a dar un poquito de... un poquito de magia, ¿no? Porque en estos tiempos es muy importante que sepamos manejar la magia que tenemos en las manos y que seamos capaces de extenderla. Así que nos hace falta magia. Mucha, pero que mucha magia. ¿No os parece? Robert Bly decía sobre los ideales que podríamos decir que la gente de la nueva era en general es adicta a la armonía. Y vamos a la magia. Y yo voy a poner un poco de magia de la mía. Y es que resulta que al hilo de esta temática de hoy de los ideales, de la iluminación y de la improvisación, hemos hablado sobre los ideales. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la iluminación, que es algo que creo que tendría que sucedernos, iluminarnos, ver la realidad y despertar y reaccionar. Evidentemente, después de la iluminación hay que reaccionar. Y por supuesto, improvisar. Y entonces, llevo unas semanas cogiendo la guitarra, pero hoy me apetece también coger mi pedazo de timbal, que mira cómo suena. Y esto viene al hilo porque a veces de tanto dar vueltas, a veces de tantas influencias que tenemos, de tantas informaciones, de tantos intereses que nos rodean, parece como que estamos perdidos, ¿no? Que estamos un poco perdidos. Entonces, por eso viene lo que voy a hacer ahora, que precisamente es una canción que se me ha pedido mucho a lo largo de estas semanas atrás y que la verdad es que la voy a hacer con todo el gusto del mundo porque llevaba bastante tiempo sin hacerla y la verdad me apetece muchísimo. Esto que viene ahora se llama perdido, ¿vale? De mi anterior trabajo de este fuego en el cielo, pues viene perdido. Para esta me hace falta calentar un poco y coger un poco de fuerza porque esta tiene más cojones que el toro ese que había antiguamente en las carreteras, ¿sabes? Una cosa ahí hay que echarle fuerza. Así que es muy importante que no nos perdamos, que saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Cuándo te veo por Zara de los Atunes? Pues esperemos, amigo, que pronto, esperemos que sea pronto, muy pronto. Ojalá, ojalá. Yo por mí sería un puntazo importante. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de perdido, ¿vale? A ver qué os parece. Segundo disco, no, perdón, segundo disco, no. Este fue el sexto, que era Fuego en el cielo. Y de aquí venía este tema que se llamaba Perdido, con los violines de Faisal Currich. Perdido, con los violines de Faisal Currich. Perdido, con los violines de Faisal Currich. Nacerán que no me enteré de que todo es desvarío, que no me los descifren, los juegos de la noche, que luego van dormidos. Nacerán las rosas de tu piel, que no me enteré de que todo es desvarío. No se irán los sueños que pasamos, se lucirán las flores en el orvío, lucirán las luces de tu encanto y tu gesto hiervío cuando nos amamos. Estoy perdido por ti y yo no puedo, estoy perdido por ti, calor es bueno, completamente perdido, yo no lo entiendo, será tu cara, será tu cuerpo, será tu esto y el mío, y cuando nos queremos. Música Estoy perdido por ti y yo no puedo, estoy perdido por ti, calor es bueno, completamente perdido, yo no lo entiendo. Será tu cara, será tu cuerpo, será tu esto y el mío. Estoy perdido por ti y yo no puedo, calor es bueno, completamente perdido, yo no lo entiendo. Será tu cara, será tu cuerpo, será tu esto y el mío. Estoy perdido por ti y yo no puedo, calor es bueno, completamente, completamente perdido, yo no lo entiendo. Será tu cara, será tu cuerpo, será tu esto y el mío. Y cuando nos queremos. Perdido. ¿O qué pasa? Perdido. Eso era de Fuego en el Cielo, ¿verdad, compadre? Malamente que estás tuyo, está malamente mi vida, hombre. Bueno, pues nada, como iba diciendo, capítulo número 9 de estas crónicas del Nuevo Mundo, nos hemos perdido un poco con este tema de este Fuego en el Cielo que era el sexto, el sexto trabajo. Y hoy, como os estaba diciendo, hablamos de los ideales, de la iluminación y de la improvisación en el caos. Con respecto a la iluminación, decía la opce, esto es del siglo VI a.C., ojito. Y decía que conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a uno mismo es el estado de iluminación. Mucho más complejo y mucho más difícil. Después, con respecto... Con respecto a la iluminación, decía Heráclito, que todo fluye, nada permanece en reposo. Todo va hacia adelante. Hacia adelante. María de Francia, del 1160 al 1215, debes soportar aquello que no puedes cambiar, porque además, esto lo digo yo, es lo que hay. Decía Ana Bolena, decía Ana Bolena, al hilo decía que lo que será, será. Que se queje quien quiera. Totalmente. Bueno, son las nueve y media. Hemos hecho hoy el Ya Huele Otoño, que se me había perdido en estos tiempos atrás. Hemos hecho el Ya Huele Otoño. Hemos hecho también El Perdido, que son dos temas que no he hecho en todos estos días. Qué gustazo verte cantar así como si duece solo para mí, y no Ray Lion en Sinazola, etcétera. Claro, son conciertos como exclusivos, ¿no? Bueno, es un programa, para mí en realidad es como es un programa, magazine, en el que cada semana hay una temática diferente, ¿no? Hay una temática diferente y lo que intento, pues, es analizar un poco la actualidad, hablar un poco sobre las cosas que están pasando, sobre cómo nos sentimos y sobre a dónde podremos ir y demás, ¿no? Así que nada, aparecen temas que se me está pidiendo a la misma hora. A la misma hora. Pues mira, Almudena. Hoy a la misma hora es un tema que creo que es muy conveniente. Un saludito para Térez Jiménez. Pues ahí lo lleva. Un saludo para Térez Jiménez. Y aquí también es para Sara, pues sí, ojalá. Estemos prontito por allí, por Sara. Un saludo a Fernando Rubiales. Buenas noches, amigo mío. ¿Cómo estamos? Un poquito de su color. Después os regalaré un poquito de su color. Estamos en el episodio número 9 de Estas Crónicas del Nuevo Mundo. Y hoy hablamos sobre los ideales, que son nuestra guía. Son nuestras estrellas las que guían el camino. Sobre la iluminación que debería de aparecer en estos tiempos. Y sobre todo, muy importante, sobre la improvisación en el caos. Así que vamos a ir. Vamos a ir al lío. Vamos a haceros un poquito... Vamos a haceros un poquito... ¿Cuántos años tocando la guitarra? Pues Rocío Carbonero. Llevo tocando la guitarra. Pues yo creo que llevo tocando la guitarra unos 20 y... No más, unos 25 años. Desde que mi padre me regaló la primera guitarra con 16, 17 años. Pues figúrate, ¿no? Vamos a ver. Saludos para la gente de Orlando, de Florida. Alfredo Méndez Ayala, muchos besos fiel a todos los programas, a esta novena edición. Te dejo por aquí la rumba de la asistencia. A ver si puedes. A ver, pues ya te la debo. Te la debo para la semana que viene. La rumba de la asistencia también va a caer. Así que ya mira, me la voy a apuntar. Me lo apunto por aquí. ¿Vale? Lo hacemos así. Y nos apuntamos la rumba... Para la semana que viene. La semainita que viene vamos a hacer la rumba de la asistencia. Que hace tiempo que no la hago. Bueno, pues esto que viene ahora está dentro del nuevo disco. Es un tema que he hecho en directo con Nacho Sarria. Dentro de este trabajo lo hicimos precisamente aquí en este estudio. Está Argentina encantada de escucharte. Besos para Argentina, para la gente de Argentina. Y esta canción la grabamos precisamente en este estudio. Y es un homenaje, un pequeño homenaje que yo le hago al genial Antonio Cortés Chiquetete. Que tuve la suerte de tener amistad con él en los últimos años de su vida. Y cuando ocurrió la noticia, pues me vino a la cabeza esa sevillana tan conocida a convertirla en una canción. Y esta canción es como una especie de duelo al amanecer. Entre dos pistoleros de todas las películas, a la misma hora. Besitos, Esther. Recordaros, porque estoy viendo por ahí los comentarios, que el disco sale el 18 de septiembre. Estará el disco a la venta. Y el mes que viene vamos a poner en funcionamiento una preventa. En la que podréis tener tanto el disco como en físico, en CD, como en vinilo. Que también vamos a hacer una edición especial en vinilo. Y os podréis escuchar temas como este. Y a la puerta de Toledo Le tengo celos Le tengo celos Y a la puerta de Toledo Padre le tengo celos Porque se cita con otro La mujer Que yo más quiero Y me decía que iba a pisar Y a mí me callaba Y me decía que iba a pisar Y a mí me callaba Si no llevaba Si no llevaba rosario Si no llevaba rosario Y vivía Y me buscó Un rezo Y en el mismo sitio Y a la misma hora Y a la misma hora Y estaba comenzando Con otra persona Y la noche de la tormenta Como, como, como ¿Cómo, como llovía? ¿Cómo, cómo llovía? La noche de la tormenta ¿Cómo, cómo llovía? ¿Con qué paraguas bares ahí se secarían en el mismo sitio? Y a la misma hora, y a la misma hora se estaban secando. Con otra persona. Y a la misma hora, y a la misma hora, y a la misma hora se secarían. Todas, todas las cosas. También se secan las flores. Las flores que son hermosas, y así son las cosas. También se secan las flores, las flores la más hermosa. Y a la misma hora, y a la misma hora dicen que había muerto. Pobre, enferma y sola, y en el mismo sitio, y a la misma hora. Y a la misma hora, y a la misma hora seguirá a su lado. Y a la puerta de Toledo. Yo, ay, le tengo celo. Eso es. A la misma hora. Un abrazo de Carlos García, de Los Hombres Rana, tributo al último de la fila. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. Muchos besos, y muchos saludos, y muchos abrazos para la gente de Los Hombres Rana. Pues nada, son las 10 menos 20. Las 10 menos 20, como os he dicho, esta noche es el noveno programa de estas crónicas del Nuevo Mundo. Y estamos hablando sobre los ideales, sobre la iluminación y la improvisación en el caos. Decía Matsuo Basho, no quieras seguir los pasos de los hombres de la antigüedad. Busca aquello que ellos buscaban. Sin seguir los pasos. Eso sobre la iluminación. Sobre la iluminación, también decía Esri Aurobindo, de La Vida Divina, 1872 a 1950. El alma, la mente y la vida son fuerzas vitales y pueden desarrollarse, pero no pueden suprimirse ni crearse. Es cierto que se puede ayudar al ser a desarrollarse, pero aún así, el desarrollo debe proceder del interior. Anda que no. Eso es la iluminación. Y tenemos que desarrollarnos con la iluminación. ¿Y sabéis lo que decía el gran cineasta Orson Welles sobre un momento de crisis que hubo en Italia impresionante? Mira lo que decía Orson Welles y vamos a fijarnos en lo que ocurre ahora. Dice, decía Orson Welles, en Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, hubo guerras, terror, matanzas y derramamiento de sangre. Pero también Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza tuvieron 500 años de amor fraternal, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de cuco. Eso sería, eso sería que dentro de la iluminación, cuando ocurre la iluminación, nace la creación. Y el caos. Me encantan los Reigen de Machin porque, no sé, es como si le creasen el caos perfectamente. Dentro de las citas célebres que estamos nombrando hoy, pues hemos hablado de los ideales, de la iluminación. La última frase sobre la iluminación de Orson Welles que me encanta. Como dando a entender de que los procesos de iluminación, cuando realmente nos damos cuenta de las cosas y en un momento fuerte de crisis. Saludos de tu primo Olasco de Barca Zapaco. Muchos saludos, primo. Muchos besos para la familia. Mi gente del Viso, que no vea cómo se come en casa de mi primo Paco. Eso es maravilla, que por cierto está llevándolo a las casas ahora. Así que espabilarse que allí se come impresionante. Impresionante. La iluminación se alcanza con la cerveza, hermano. Bueno, también es un camino. Aunque se ilumine uno un cuarto de hora, pero mira, algo es algo. Entonces, como estaba diciendo, para mí es muy importante el tema de hoy de los ideales. Porque estoy viendo que la gente lleva los ideales como si fuese algo que no pudiese cambiar. Como si fuese algo para toda la vida. Y defendemos a gente que está arriba, que en realidad ellos no defienden nada que sea nuestro interés. Ellos defienden sus intereses y nos echan a pelear. Y aquí estamos todos peleando por los ideales de ellos, no por los nuestros. Porque en realidad los nuestros son otros. Otros totalmente diferentes por completo. Tenemos que estar unidos. Y sobre todo iluminarnos, que es el segundo tema de hoy, la iluminación. Iluminarnos para darnos cuenta de la situación en la que estamos. Y que la unión hace la fuerza y hace grande a los países. Así que tenemos que estar todos unidos. Ya sea uno de un lado, sea de otro o sea de otro. Vamos a respetar la riqueza que hay en este país. Que somos un país con mucha riqueza cultural y mucha riqueza de opciones. Vamos a respetarlo y a la misma vez vamos a unirnos. Coño, que eso es lo que nos va a dar fuerza para salir de todo esto más pronto. Un beso muy grande para mi primo Nacho Lama. Un beso muy grande, primo. Yo también te quiero mucho. Cuidaros mucho. Besos a los hermanos, a mamá, a toda la familia. Muchos besos para mi familia. Fanatismo totalmente, Rocío. Lo que hay es mucho fanatismo. Y entonces, al hilo de eso, os voy a dar una sorpresa, porque ya queda solo un cuartito de hora del programa, porque hoy me despido un poco antes. Os voy a dar una sorpresa y voy a hacer uno de los temas más pedidos a lo largo de todos estos temas, a lo largo de todos estos programas, que es la levedad. Estamos en un momento, estamos en un momento de división, cuando debería ser al contrario. Estamos en un momento en que parece que la iluminación no llega, cuando tenemos que estar iluminados. Y al hilo de esto, pues viene esta canción que se llama Levedad. Las personas no podemos ser levedad, tenemos que ser intensidad. ¿Os acordáis de aquella película que era la insoportable levedad del ser? Pues no, tenemos que ser todo lo contrario, tenemos que ser intensidad. Intensos a la hora de trabajar, a la hora de expresarnos, a la hora de querer, a la hora de crear. La intensidad de mí es muy importante. Y sobre todo a la hora de entendernos los unos a los otros. Vamos a entender al otro como si fuésemos nosotros mismos, con la misma intensidad. ¿Quién te rellena la birra? Pues eso es iluminación, conchi. Eso se llama iluminación. Otro de los temas de hoy. Dios me quiere, me llena de cerveza. Entre Dios y mi mujer me tienen la cerveza perfecta. Voy a pedir un aplauso para mi mujer que está aquí todos los programas, que está aquí ella dándole aquí a atenderme perfectamente. Entonces un aplauso para mi mujer, a ver cómo sonaría. A ver si suena por aquí, ya se escucha la risa. Esto es para mi señora, para Vicky, que está todo el día ahí atendiéndome ahí perfectamente. Y nada, os voy a hacer, os voy a hacer una de las cosas que más... Un aplauso, bravo, bravo. Os voy a hacer una de las canciones que más se me ha pedido durante el confinamiento y que todavía no la había hecho. Y mira, me apetece muchísimo porque creo que son momentos de sacar toda, pero toda, nuestra intensidad. Hemos de ser intensos. Vamos a poner un poquito de volumen, vamos a darle aquí un poquito de castaña. Bueno, tenéis ganas de esa levedad. Ya queda poquito porque hoy, como os he dicho antes, hoy voy a cortar un poquito antes porque tengo una conexión a las 10 de la noche. Así que nada, os voy a hacer un poquito... Un poquito de la levedad. Un poquito no, un pocaso. Lo voy a hacer entero para todos ustedes porque hay que ser intensos. He hecho aquí una fullería esta tarde que me he entretenido. Y he preparado aquí unas medio bases aquí. La mitad de un compás de soleá por bulería. Mezclado así por la mitad y hacemos así y nos encontramos con la levedad. ¿Os parece o no os parece? Vámonos. Podéis hacer compás en casa si queréis, ¿eh? Vámonos al lío. Esto que viene ahora se llama levedad. ¿Cómo? Levedad. No. Ais了 o немногоápido. Un poco de más. Un poco más. Un poco más. stirza un bonito. No lo quedo. Un poco más. Un poco más After... Un poco más. Buscando en los momentos el sabor que a veces falta Pido dos deseos y mi corazón descansa salud Ante que dinero y temblanza ante lo malo Y también ante lo bueno Y a veces nos sentamos a ver cómo pasa el tiempo Y sin habernos planteado que hay desierto en este gesto Y las mañanas son tan cortas, las noches son tan fugaces Nuestra cabeza tan loca que no entiende ese detalle Tiene que aquí nadie se queda Y al final de esta partida Y es el tiempo el que se ríe No verás pasar por las calles de la vía Y en cada uno de nuestros actos Somos la intensidad Y debe ser así Y en esta es fin Y si tropiezo todos los días con esa misma piedra Y no me canso de mirarte Yo disfruto la belleza Si subrayo esos momentos Esos que son verdaderos Donde se agita tu sangre Y se digita en tus pensamientos Si no te duelen tus sueños Si no te duelen tus sueños Yo lo he estado matando Porque ni siquiera sueños Y yo soy Y yo soy De verdad Somos De verdad Somos la intensidad Y en cada uno de nuestros actos No somos De verdad Somos la intensidad Y debe ser así en esta efívera mía. No somos la identidad. 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 Eso es, la realidad Ahora, ¿qué pasa? Más larguita que de costumbre Más improvisando Porque hoy es muy importante la improvisación en el caos Improvisar Súper importante La verdad Bueno, pues nos quedan cinco minutitos Tan solo porque hoy cortamos Un poco antes, como ya os dije Porque tengo ahora Otra conexión Así que Os mando muchísimos besos Tener en cuenta Hoy ha sido el noveno programa De Crónicas del Nuevo Mundo La temática principal era Los ideales La iluminación E improvisación en el caos Así que señores, tenerlo en cuenta Es muy importante mantener los ideales Porque los ideales son como las estrellas Que guían nuestros pasos Y no podemos tocarlos, pero están ahí guiando nuestros pasos Pero nuestras estrellas pueden cambiar Pueden cambiar y pueden cambiar Nuestros ideales Porque la situación debe de cambiarlos Y después está el momento de iluminación Que es el momento en el que se ve la realidad Y la realidad No es otra Que es muy importante Que estemos juntitos Me da igual que tú seas azul Que tú seas verde Que tú seas amarillo Que tú seas naranja Que tú seas rojo Me da igual el color Cuanto más juntitos y más unidos Más fácil será salir de todo esto Y ahora ahí llega el tercer escalón de este programa Y en el caos hay que improvisar Hay que sacar nuestra mejor versión Todas nuestras ganas Y toda nuestra ilusión Así que como el tema va hoy de improvisar Pues os voy a hacer un regalito Que me han traído hoy Pues mira Me han regalado El cielo y el infierno Que lo he visto por ahí antes Me han regalado El playba de cielo y el infierno Y entonces me apetece muchísimo Despedirme Como empezamos los conciertos De esta última gira de fuego en el cielo Mi compadre Paco sabe bien a qué me refiero Entonces voy a despedirme Como empezamos todos los conciertos De esta gira de fuego en el cielo Con cielo e infierno Os mando Toda la mejor de mis energías Y os voy a Que me gusta este timbalio Vamos a hacer un poquito de fuego En el cielo Que se llama este tema en concreto Cielo e infierno Y nos vamos a despedir Nos vamos a despedir De esta novena edición De Crónicas del Nuevo Mundo En la que se habló De los ideales De la iluminación Y de la improvisación En el caos Mira como suena Este cielo e infierno Y nos vamos a despedir 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 Yo soy cautivo Yo soy cautivo de tus besos Y tú no te la cuesta Y no lo entiendo Porque tú eres para mí Lo que más siento Y llevo un vento Soy un paro que muera No tienes dueño Tú eres el cielo El cielo y el infierno Y en la puerta De tu misma casa Me presentes Y si hace falta No me muevas Hasta que salgas Te sigo Mis emociones Con alegacia Me estoy muriendo Poco a poco Y tú no te la cuesta Me estoy perdiendo Como un loco En noches de tormenta Lo estoy notando Lo estoy sintiendo Poco a poco Nuestro amor Se está perdiendo Yo soy cautivo De tus besos Y tú no te la cuesta Y no lo entiendo Porque tú eres para mí Lo que más siento Y llevo un vento Soy un paro Que muera No tienes dueño Tú eres el cielo Tú eres el cielo Tú eres el cielo Lo que más siento Y no lo entiendo Lo estoy notando El cielo El cielo Muchísimos besos a todos Nos despedimos De este noveno programa De Crónicas del Nuevo Mundo Hasta la semana que viene Que será el décimo Y os contaré Una sorpresa Impresionante Una sorpresa Impresionante Va a suceder Algo Súper chulo Y súper importante No sólo para mí Sino para cerca De 70 O 80 artistas Que vamos a hacer Una cosa Que va a ser Una pasada La semana que viene Os contaré Un poquito más ¿Vale? Mientras tanto Acordaros El disco sale El 18 de septiembre Y a partir de ahí La gira La iremos haciendo Y la alargaremos Y el mes 21 Arrancará súper fuerte Estoy deseando De veros en directo Y nos despedimos De este noveno episodio De las Crónicas Del Nuevo Mundo Muchos besos Y mucha suerte Y mucho ánimo Para todos